¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Soy Comunicólogo y hoy vamos a platicar de pobrecito, de mi presidentito Pitero. Todo esto en relación a sus propias declaraciones. Mira, todos los políticos, ellos vienen y te dicen, conmigo vas a ver que yo soy Juan Camanelli, vas a ver que yo te quiero un chingo y así, ¿no? Y te hacen acá, ellos son acá la mera chingonería. Y cuando suceden las cosas, salen hechor la madre. Ahí es donde viene el pedo. ¿Por qué? Porque siempre van a estar buscando su propio bienestar, pues. No van a estar buscando el beneficio del pueblo. Ellos encontraron su negocio, que es decirle cosas a las personas para que los lleven al poder y ya que estén ahí digan, me vale pito. De verdad es algo lamentable y es que el pueblo bueno y sabio ya se dio cuenta de esto. Mira, quédate a ver este video por completo, porque te voy a demostrar con hechos, cómo es que los políticos interactúan, pero sobre todo, cómo es que el pueblo ya se está dando cuenta. Pero también los errores de la política vieja se están manifestando. Quédate a ver este video, porque te voy a demostrar cómo es que los políticos nos quieren engañar, nos quieren prometer para que cuando sean los chingazos de verdad, ellos tengan que correr. Y todo esto, te lo voy a platicar en el Terremoto y Pechocho Canal, de Soy Comunicólogo. Emiliano, un chico, un niño de 11 años en Tabasco. Sí, la tierra de nuestro viejo de Quéplito, pues ahí pasó algo súper lamentable. Resulta que había un intento de secuestro a la mamá de Emilio. Y este niño, por querer defender a su mamá, que no fuera secuestrada, percibió un balazo. Y ese niño falleció. Sí, en la misma tierra de donde es el presidente. Bueno, pues adivinen quién. Adivinen quién es la víctima de lo que le pasó a Emiliano. Si no tienes idea, es el viejo culero. Es algo que se presentó, lamentablemente. Y, aunque se enojen, como estamos en temporada electoral, y todo lo que sea para perjudicarme a mí, más que es mi estado, pues los corruptos, pues están muy enojados. Magnifican mucho todo lo relacionado con violencia. Antes callaban como momias. Callaban como momias. Y otras ahora gritan como pregoneros. Hay que ser muy hijo de puta, ¿eh? Hay que ser muy hijo de tu chingada madre para sacar esas declaraciones. O sea que literalmente el presidente está diciendo que... Digo, nomás porque no se le ocurrió decir. Pero en una de esas me hubiera dicho... Y ya investigaron a la oposición a ver si no es de ellos. Y no están haciendo eso para perjudicarme a mí, porque en mi gobierno no pasa nada de eso. Eso es lo que están sacando este hombre. Es lo que está mandando de mensaje. Que a él le vale madre la seguridad de los mexicanos. Que la gente de su propio Tabasco le vale madre. Porque para él todo es un complot. ¿Te acuerdas de esa mamada que todo decía? Es que es un complot contra mí. Y cuando está 5.5 años de su presidencia, sigue siendo un complot. Nunca se hizo responsable de sus actos. No es capaz, cabrón, de decir... Hubo un accidente. Lamento mucho. Los vamos a ayudar. Aquí está el gobierno para nosotros apoyarlos. No queremos que suceda esto. Tomaremos medidas necesarias. No. La oposición magnifica la violencia porque estamos en tiempos electorales. Chingas, pero chingas, mucho a mucho, pero mucho, cabrón, a tu rancho. Neta, qué cabrón y qué carencia de huevos. Lo digo como vato, ¿eh? Lo digo como hombre. No puedes declarar algo así. No puedes jurar que le vas a ayudar a toda la gente, que vas a estar del lado de la verdad y que cuando está esto digas es que estamos en tiempos electorales. Neta, no mames. Neta, no sé cómo te sientas tú como mexicano, pero esto sí está de locos, cabrón. Está muy mal. Otro que jura que cuando él llegue a ser presidente va a cuidar a los mexicanos, que va a tener los mejores resultados y todo lo demás. Estoy hablando de Maynes. Maynes o Naiden o el Sonrix, como lo quieran conocer ustedes, el candidato de Movimiento Ciudadano, ese güey que nadie le tira un pedo. Bueno, pues, ese güey, lastimosamente en su evento en Nuevo León, se cayó un templete. Se murieron nueve personas, hay más de cien personas heridas en un cierre de campaña Movimiento Ciudadano. Muy lamentable en San Pedro Garza García. De esos eventos que dices, güey, no son cosas que tienen que pasar. La gente va a ese tipo de eventos, a pasarla bien, a estar en conjunto, porque al final del día comparten una ideología. Desde aquí, soy comunicólogo a toda la familia, a las familias de los lastimados, de los muertos. En ese evento, les mando de todo corazón, de todo corazón, una oración de mi parte para que su próximo consuelo sea lo más rápido posible. De todo corazón lo digo. Son cosas que no deben de pasar. Y Dios sabe por qué hace las cosas. De verdad, a mí se me impactó mucho esto. Pero los memes no podían faltar. Estamos en México y en México les mama ese... Les mama. Les mama el meme. Totalmente. Y entonces, tenían que sacar memes al respecto. Primero vamos a ver cuál sería la representación gráfica de Maynes en ese evento. Y luego, si tú no has visto cómo es que sucede lo de Maynes, lo vas a ver. Digamos... Digamos que Maynes es el señor de azul el que está a la izquierda. ¿De acuerdo? Imagínense que ese es Maynes. Y en este momento aparece Maynes que es el que está de blanco al lado de la señorita del sombrero negro. Y Maynes... Maynes corre muy rápido. Y... Se cae una estructura, aplasta un montón de gente, se mueren nueve personas, más de cien heridos, cosas que yo lamento mucho que sucedan en mi país, cosas que no... Miren, yo no lo tomo ni a broma ni nada, ¿no? Son accidentes. Y miren, yo no voy a justificar a Maynes, pero no lo quiero poner en relación a cómo es la idiosincrasia del mexicano en relación a que salió corriendo Maynes. Miren, yo no puedo justificarlo si salió, se quedó, que cuidó, que... No. Nadie estuvimos en ese momento para saber cómo es que se venía la chingadera encima. Lo que sí es verdad es que en ese mismo video hay un tipo que ayuda como a jalar a dos mujeres y decirles como vénganse pa' acá, cabrón, no se queden ahí. Y Maynes sí sale hecho madre, no ese güey. Y si dijo, yo estoy en Monterrey y como dice en Monterrey, aquí salgo hecho madre, hijo de su pinche madre, vámonos a la verga. Y salió así. No sé en qué momento, no sé qué vio, no sé, o sea, no conozco su contexto. Pero de que salió hecho madre, salió hecho madre. Y que no ayudó a nadie, no ayudó a nadie. Y un líder, un líder genuino ayuda a la gente. No sé por qué no estuve en ese momento para poder decidir hubiera hecho salido corriendo, hubiera ayudado. No lo sé, pero sí hubo alguien que ayudó. Y no fue, no fue líder. Nada más lo dejo ahí, simplemente lo dejo como el hombre que soy, como el líder que soy y como lo que me gustaría que un líder pudiera ser, que es cuidar a su equipo. Nada más lo dejaré. Claudia Sheinbaum habló sobre el tema. Algo muy cagado. Claudia Sheinbaum sale hablando sobre este evento de Maynes, que ya habló con Saúl y todo lo demás. Lo importante aquí es, escucha los gritos que le están dando a Claudia Sheinbaum. Ayer hablé con el gobernador Samuel, también hablé con Jorge Álvarez Maynes, pues para expresarle personalmente la solidaridad. Y en este momento usted ha cancelado su actividad pública de las seis de la tarde, ¿verdad? Aquí en Nuevo León, sí. Sí, más al tío. Doctora, vimos ayer en la Ciudad de México, Benito Juárez, que le apagaron la luz y ahí es donde los gritos de la gente le empiezan a gritar a Claudia Sheinbaum. Beatriz Paredes, no ustedes la conozcan, no sé si ustedes la recordarán, una prista de toda la vida. Bueno, pues ella tenía algunas anotaciones de por qué López Obrador llegó al poder. Recordemos que Beatriz Paredes, Mario Delgado y el changoleón legislativo como el ingeniero Cárdenas también del PRD son parte del foro de Sao Paulo o este madre que se llama hoy a Grupo Puebla. Esta educación castrochavista de digamos que es la los procesos en los cuales Hugo Chávez gobernó Venezuela y cómo es que se fundamenta en el gobierno de Lula da Silva en Brasil el grupo o el foro de Sao Paulo en donde justamente el changoleón legislativo cuando recién entró el viejito culero a Palacio fue a decir que no se preocuparan que ellos tenían la mayoría y que nada más le tuvieran paciencia para poder controlar los medios y para que las verdades salieran a flote. Eso fue lo que decía el changoleón legislativo cuando recién ganaron en el 2018 allá en Brasil. Después se mudó el grupo Puebla para México. Beatriz Paredes es parte de eso. Beatriz Paredes la priista es parte de eso es de los fundadores del foro de Sao Paulo ¿de acuerdo? ¿Qué opinión tiene Beatriz Paredes sobre López Obrador? Algo que definitivamente tenemos que valorar porque es de las pocas que no se fue a Morena siendo priista como chingos de priistas que se fueron para allá y que se quejan de los viejitos y antes cuando ellos eran el problema pero hoy dicen que ya no son porque pues ya no están parte del PRI entonces ya no son el problema del PRI ahora Sanel More dice que son nuevos ¿Cuál es la diferencia y cuál es el comentario que tiene Beatriz Paredes sobre el viejito culero? Está bien interesante esto ¿eh? Yo no estoy obsesionada por Andrés Manuel López Obrador es un accidente histórico por los errores que cometimos es un accidente histórico porque no tuvimos la capacidad cuando la sociedad nos dio en repetidas ocasiones la oportunidad de gobernarla de resolver la problemática de los marginados ese es nuestro gran desafío gobernar para todos pero sobre todo gobernar bien y con un compromiso con la justicia y la modernidad gracias esa declaración es fuerte muy fuerte y lo cual tiene razón o sea esta chingadera que tenemos este viejito culo que anda diciendo de que en tiempos electorales los niños se mueren en contra de mí literalmente anda diciendo esa mamada es por completo todo lo que dejaron de hacer los gobiernos anteriores y tienen y tienen una consecuencia de tener de tener a esta mamada que tenemos hoy de gobierno es que es eso no le encuentro otro sentido no le encuentro otra lógica y eso es verdad la cagaron cambio de partido ya está me la cagaron cambio ahora le voy a este porque este güey no me funcionó y ya quedó y eso es un reconocimiento por supuesto todos los grados de corrupción todo lo que hicieron durante tantos años pues claro la gente se queda con eso y cuando llega este güey diciendo es que a mí no me dejaron hacer nada güey o sea duré un chingo de años allá con todos ellos pero nunca me dejaron nada entonces no ya hice mi partido y vas a ver que yo soy nuevo pues ahí está ahí lo tienes está nuevo el cabrón de 70 años pero nuevo el güey y toda su bola de personas que les escribieron los enseñaron a escribir en cincel y dicen que son nuevos bueno pues la gente ya despertó ¿cuál es el pueblo bueno y sabio? el pueblo bueno y sabio para el presidente de México dijo que son los nacos que la gente que pues que ajá que de los olovinos y que la madre y que la gente del pueblo que la gente de abajo ese es el pueblo bueno y sabio señor presidente de México ¿cuál es una colonia en México que es altamente delictiva y que hay extrema pobreza? que también hay una cantidad de dinero brutal pero brutal yo conozco miren yo conozco en Tepito una fachada una fachada blanca y una pinche puertilla pedorra pedorrita pedorrita así pero chafa 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 pero una pared es una bodega y luego tienen como ventanitas ahí bien chiquitas madridón pero te metes por esa puerta pa' su pinche madre es un paraíso porque es el rey de la falluca de allá y lo conozco y el vato neta no mames con la casa que tiene está increíble bueno si el rey de la falluca pero una vez por X circunstancias en mi vida lo conocí nunca más en mi vida he estado ahí ni nada pero está increíble es una cantidad de varo de no mames sepa la chingada por donde sea he ido una sola vez y fui a eso fui a conocerlo porque me dijeron me dijeron vamos wey pues vamos pues nos invitó pues vamos estamos comprando cosas y ya y de donde de repente llegamos es una cantidad de dinero brutal también hay gente muy pobre muy pobre muy muy pobre el pueblo bueno y sabe pues así así reciben a Xochitl Gales no sé si Xochitl Gales va a ganar no sé si Xochitl Gales va a ganar no sé la esperanza que tenga México en salir a votar eso es lo importante ¿qué estamos haciendo para hacer la participación ciudadana y que no existe el abstencionismo que exista el criterio y no exista el fanatismo creo que durante dos años que llevo haciendo conscientemente videos en YouTube he venido con un mensaje claro justamente para el día dos de julio próximamente no podremos hablar absolutamente nada de política pero pues así estamos ¿qué es lo que estás haciendo tú hoy en tu día a día para generar participación y generar conciencia y eliminar en absoluto el abstencionismo y el radicalismo podemos hacerlo en conjunto podemos trabajar en equipo ojalá que sí demostrémosle al gobierno que al gobierno se le exige no se le aplaude y que nosotros si trabajamos en equipo y que no andamos de culitos echándole la culpa ni saliendo corriendo y dejando a nuestros equipos relegados te mando un muy fuerte abrazo cuídate mucho y como siempre como siempre te digo aunque te calles sigues comunicando bonito día ¡Gracias por ver el video!